América contará con carro completo para enfrentar a los rayados del Monterrey de cara al choque de ida de las semifinales del torneo de clausura 2016 cuando ambos cuadros se midan en la cancha del estadio Azteca. Y es que Rubén Zambuesa ya podrá ser tomado en cuenta después de que cumplió con el partido de suspensión que le impuso la comisión disciplinaria tras ser expulsado en el primer compromiso de cuartos de final ante Chivas. El naturalizado mexicano jugó la mayoría de los partidos del certamen y fue titular indiscutible. Encaró 16 encuentros, 9 completos y 14 de titular. La única tarjeta roja que recibió fue frente a los rojiblancos. Aunque sí fue de los jugadores más indisciplinados de las águilas ya que recibió 8 tarjetas amarillas y sólo está detrás de Pablo Aguilar, que en 16 encuentros recibió 9 amonestaciones, siendo ambos los futbolistas con más cartones en el cuadro de Coapa en el actual certamen. Zambuesa trabajó al parejo del plantel y es casi un hecho que forme parte del once titular que enfrentará a los rayados.